Bueno chicos, hay una empresa que por su mérito, por su triunfo, les va a ser entrega de un... de un... a mi zapato, que ustedes vayan a... A elegirme. ...hacer ser premiados y reconocidos de su fuerza. ¡Vamos, chicos! La Federación Ecuatoriana de Karate 2 le entrega un reconocimiento a todos los deportistas que han ganado medallas en este torneo panamericano. Es importante el aporte que hace L. Gilbert para que estos chicos cada vez se motiven más. ¿Sí o no, presidente? ¿Verdad? Así es. Muchas gracias a la empresa. Aquí están estos chicos que han ganado ya su primera medalla en este campeonato. Espero que sigan apoyando al deporte. Muchas gracias. Gracias.